Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Michelle y Mary eran, pues, una de las parejas más bonitas del departamento de Ancash, en la sierra de nuestro país. Y ella estaba emocionada, además, porque en ese entonces estaba esperando a su primer bebé. Bueno, sin imaginar que Michelle, mientras ella estaba ilusionada con el embarazo, él más bien estaba en una fiesta patronal, acostándose con otra mujer. Con otra mujer, con una mujer llamada Marleni. Ha pasado siete años ya de esa historia, de esta historia que les estoy contando, y Marleni dice que en ese encuentro ella quedó embarazada. Es decir, Mary tiene un hijo de siete años y Marleni también. Pero, ¿por qué estamos acá el día de hoy? Pues, porque Mary, la esposa de Michelle, porque ellos, quiero decirles que siguen juntos, más allá de la infidelidad, siguen juntos hasta el día de hoy, quiere saber la verdad. Porque esta duda la está matando desde hace siete años. Ella incluso ha hecho, por más que ha hecho todo el esfuerzo de perdonar al hombre que ella ama, no ha podido. Pero quiero decirles por qué, porque ella quiere saber si es que realmente el hijo de Marleni es hijo de su esposo. Y eso lo vamos a saber a través de un resultado, del resultado de una prueba de ADN que ya está en camino. Y que finalmente, lamentablemente, y esto es lo más triste, ha evitado que un niño tenga la identidad que él merece. Y quiero decirles algo importante, Mary y Marleni no se conocen, nunca se han visto. Así que hoy, por primera vez, después de siete años de esta historia, ellas se van a ver las caras. Arranquemos de una vez. Yo tengo la duda que mi pareja tenga un hijo con la señora Marleni. Lo que cuenta Marleni es que queda embarazada de un niño que ahora tiene siete años. Tienen, va a cumplir siete, tienen casi la misma edad. Es decir, en algún momento las dos las hacen embarazadas al mismo tiempo. Te faltó de mí porque tú me engañas con ella. Fue prácticamente un vacilón, creo. Esa hora no dijiste que era un vacilón, dijiste que era solo. Tú como mujer, un hombre te dices, estoy solo, y en una noche te acuestas. Te hice mal, Michelle, porque tú me quedas infiel con ella. Te fallé y ya fue una sola vez que cometí error con ella. ¿Tú estás convencido de que el hijo de Marleni no es tu hijo? No, yo tengo dudas. ¿Dudas? Sí. No sé qué me pasó, pero en ese momento me sentí sola y ya me conocí con ella. ¿Por qué tú no la amas, entonces, a tu mujer? Sí, yo la amo a ella. ¿Tú lo amas? Sí, lo amo. Durante siete años cargar con ese dolor y con la desatudumbre, sin saber si es tu hijo o no, duele bastante. ¿Tú estás completamente segura de que tu hijo es hijo de Michelle? Sí, porque a él, él así es un nocombre que me he metido. Yo sospecho algo, alguna brujería, que no se ha causado por parte de la señora Marleni. De brujería de tantos cuernos que te han puesto a ti. La habían hecho a mi pareja también, como con un muñeco vudú. ¿Qué? ¿Y tu foto estaba aquí, supuestamente? Sí, mi foto y de mi esposa. ¿Tú sabes algo de esto? No, yo no sé, ni sé qué existe. ¿Tú estás convencida, segura, de que es Michelle el padre de tu hijo, sí o no? Sí. Según los resultados de este examen de ADN, lo que ha determinado es que Michelle Izquierdo olor te guíe. Vamos a conocer primero a Mary. Mi nombre es Mary Cotrina Vega. Marleni, tú eres una mala mujer y mentirosa. Tú te metiste en mi relación con Michelle y destruiste mi hogar. Hoy se sabrá toda la verdad. Bienvenida, Mary, adelante, por favor. Por acá, Mary. ¿Cómo estás, Mary? Andrea, siempre veo tu programa y por ese motivo me decidí escribirte, porque yo tengo la duda que mi pareja tenga hijo con la señora Marleni. Eso es lo que quiero saber, porque tú sabes que me estaban comentando hoy día, la investigadora me estaba contando la historia de cómo comenzó todo este romance y ustedes tenían una historia bonita. Michelle y tú tenían una historia bonita. Ustedes vivían en Ancash, tenían creo que dos años de relación y de pronto tú quedas embarazada y estabas muy contenta con la llegada de tu primer hijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que cuando nació mi hijo, yo siempre le llevaba sus controles a la provincia porque mi pareja estudiaba en otra provincia. ¿Ya? Y siempre yo le llevaba sus controles a mi hijo cuando ella nació. Y bueno, a pesar de... en la provincia cuando llego, yo escucho los rumores que hablaban diciendo que la señora Marleni... ¿A la que no conoces? A la que no conocía, estaba embarazada de mi pareja. ¿Y qué era lo que decían exactamente? Decían que no, que tal chica está embarazada de tal joven, que así un de repente otro se embarazó ella, así hablaban. Pero decían, decían una chica Marleni está embarazada de Michelle, decían Michelle, decían el nombre de Michelle. Y por su apellido, y más que todo yo por eso me sorprendí, en el pueblo todo se sabe. Y tú por ejemplo cuéntame algo que tú hayas vivido, que tú hayas estado sentada y que de pronto hayan estado hablando y tú te quedas muy ahí. Ahorita ella está embarazada, todo así, ¿no? Y ya, pues yo me quedé sorprendida. Dije, ¿qué? Y yo estaba con la duda, ¿no? ¿Y tú estabas con tu bebé? Sí, estaba con mi bebé. Llevándolo al control. Sí, al control. Mi hijito ya tenía cuatro meses de nacido. ¿Y qué sentiste en ese momento? Sí, me quedé sorprendida primero y sentí que, no, yo pensaba, no, ¿qué es lo que hice mal para que me haga esto, no? Y bueno, pues a pesar de las cosas ya, pues yo le pregunté a él y me dijo, no, no, eso es uno solo, una amiga, simplemente una amiga. ¿Creíste en eso o te quedaba con la duda? Me quedaba con la duda. Claro, porque las mujeres igual, Mary, y ustedes lo saben, tenemos esta intuición, ¿no? Sí. Cuando alguien que amamos igual no nos está diciendo la verdad. Sí, sí, tenemos la intuición que algo nos dice, ¿no? Del interior sentimos que no nos dice la verdad o tenemos dudas también, ¿no? Si podemos creer o no también. Igual, él te confesó que te había sido infiel, te dije, sí te lo confesó. Sí, me lo confesó y me pidió perdón que por así malas amistades, así, no, por motivo, no, no sé, bueno, yo no entendía por qué me ha sido infiel y ya pues, a veces por la vida que sigue adelante por mi hijo más que todo, seguí adelante. Porque también el dolor que él me hizo, durante siete años sigo cargando porque también, ¿no? El niño es el producto de la impedida. ¿Tú lo amas? Sí, lo amo. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, sí lo amo y, bueno, yo decidí seguir con él también por el motivo, para que esté bien mi hijo más que todo. Pero debe ser, porque por algo estás aquí el día de hoy. Sí. Debe ser terrible vivir con esta duda durante siete años. No te imaginas, Andrea, porque durante siete años cargar con ese dolor y con la desatudumbre sin saber si es su hijo o no, duele bastante también. ¿Y cómo calmas ese dolor? Ya pues, a veces yo digo, no, tal vez no es su hijo o será su hijo. Tienes la esperanza. Tienes la esperanza, sí. Es decir, tú estás aquí para saber si el hijo que tuvo una mujer que se acostó una sola vez con tu esposo es realmente tu hijo o no lo es. Sí, eso es lo que yo quiero saber, la verdad. Y tienes la esperanza de que no lo sea para poder seguir adelante. No sé, no sé, porque ha nacido siete vecinos y encima la chica la busca, es como mentiras, ¿no? Simplemente le ha dicho que ha nacido así y otra vez que ha nacido por motivos que he cargado tres arrobas de trigo, que este, que el otro. Tampoco no, no la entiendo como mujer. ¿Tú alguna vez has visto a Marleni? ¿La conoces? ¿Han conversado? No. No, no he conversado. Es decir, es la primera vez que hoy tú vas a conocer a Marleni, la mujer que se acostó con el hombre que tú amas cuando tú estabas embarazada y que podría tener un hijo del hombre que tú amas, un hijo que además tiene la misma edad que tú. Por medio año es su mayor. Claro, pero en algún momento las dos estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Vamos a conocer a Marleni. Bienvenida Marleni, adelante por favor. Por acá Marleni, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. Marleni, te presento a Mary. Mary, te presento a Marleni. Las dos quizá, y lo vamos a saber en unos minutos porque el examen, el resultado del examen de ADN aún no llega, el sobre sé que está en camino. Bueno, quizá ustedes sé que es la primera vez que se ven, pero podrían tener algo más en común. Sus hijos podrían ser hermanos de padre. Marleni, yo te quiero hacer una pregunta. Marleni está aquí porque Mary durante estos siete años no ha podido vivir en paz, no puede vivir en paz, porque no sabe si tu hijo de siete años es hijo de Michelle, el hombre que ella llama y con el que construyó una familia. ¿Es su hijo o no es su hijo? Sí, es su hijo. Marleni, él prácticamente me engañó porque dijo que no tenía pareja, que estaba solo, que estudiaba. Yo me enteré de que tenía pareja con mi hijo, tenía ocho meses. Cuando yo me vine a Lima, cuando yo hablé con uno de sus familiares, me avisó que tenía pareja. Ya, pero ¿cómo lo conociste? Para empezar, eso es lo que quiero saber, porque ellos tenían una relación, ellos estaban felices supuestamente y estaba embarazada. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo a él conozco por mediante a un primo, que también estudiaba junto con él en Wari, y de él había sacado mi número y prácticamente me llamaba, me llamaba. Y llegó un mes de diciembre, ahí se vino a Yamegin, y después me caí y me encontré con él. ¿Y qué pasó? ¿Esa misma noche te acostaste con él? Sí, ese día nos encontramos, me dijo, vamos a dar un paseo, ¿no? Me llevó a pasear de allí, entonces yo me quedé con él. Tú la tienes aquí al frente por primera vez, ¿tú quieres decirle algo? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo quiero decirle a la señora, ¿por qué? Si él te dijo que no tenía pareja, confiaste en él, pero yo te digo, saliste embarazada en una noche. Una mujer, soy consciente que yo salí embarazada, pero mi hijo nació a los nueve meses cumplidos, no nació a los siete meses. Y encima tú le pones excusas porque no quieres que le vea al niño, solo dices que me mande plata y no quieres que vea al niño. ¿Cómo es eso? A ti te daría vergüenza estar acá. ¿Por qué me daría vergüenza, mujer? Claro, porque defender a un hombre que te engañe, te daría vergüenza más bien estar acá. No me da vergüenza, mujer, porque me daría vergüenza es decir que es tu hijo y no lo dejo ver. Eso es lo que me daría vergüenza. Tú no te amas, por eso estás acá. Yo me amo, mujer, yo me amo. Y es por eso que yo no le dejo ver a mi hijo, porque él nunca se ha hecho cargo. Él no me ha dado nada. No te da nada. No me ha dado nada. Así que no te da nada. Te ha mandado plata. A ver, dime, pues, ¿cuántas veces me ha mandado él? A ver, ¿cuántas veces me ha mandado? ¿Tienes residuos? ¿Desde el 2019? ¿Desde el 2019? Desde el 2019 que empezaron a hablar, te depositó en tu cuenta. O sea, que habían quedado, supuestamente que habías abierto una cuenta en el banco. Prácticamente él se apareció cuando tenía cinco meses. Cinco meses. Pero yo te digo, ¿por qué no le dijiste que estabas embarazada? Mira, en los cinco años él se apareció y él nunca me ha dado. ¿En los cinco años? Mira, yo te digo, cuando nació el niño... Marleny, ¿cuánto tiempo estuviste con él? ¿Tú tuviste una relación o esto fue una noche? Prácticamente yo me metí una noche en el banco. ¿Una noche con él? ¿No has tenido una relación? No. O sea, fue la única noche que estuviste con él. Ella prácticamente se metió en mi relación. Pero ella no sabía. A ver, yo quiero tratar de entenderlas a las dos, porque tú no la conocías. Claro, yo no la conocía. Tampoco conocías a Michelle. No. Entonces tampoco sabía si es que Michelle estaba con otra mujer. Michelle te dijo, oye, yo por si acaso estoy soltero, no tengo nada con nadie. Entonces, a ver, ¿ustedes cuántos años tienes? 25. ¿25 años tú? 24. Con dos chicas jóvenes. Yo creo que aquí nadie tiene la culpa de nada. Y yo sí siento que ninguna de las dos sabían. Tú estabas en tu casa esperando a tu bebé y ella había salido a una fiesta y se encuentra con Michelle. Y Michelle, pues, lo que ella dice es que no le dijo, por si acaso yo tengo pareja, ¿no? Es bien raro, además, que un hombre conozcas a alguien, de pronto te acuestes con ella esa noche y que tú le digas, por si acaso yo tengo pareja. Normalmente los hombres no lo van a decir. Algunos sí, pero me imagino que Michelle no, que es lo que ella está diciendo y por eso estamos en esta situación. Vamos a conocer de una vez a Michelle, que ingrese y nos cuente qué fue lo que pasó esa noche. Bienvenido, Michelle. Adelante, por favor. Mi nombre es Michelle Izquierdo Lortigui. Aquí he venido para descubrir si soy o no el padre del hijo de Marlene. Marlene, las juechas no coinciden, así que deja de mentir. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Siéntate, por favor. Buenas noches. A ver, Michelle, digamos que aquí, más que ellas dos, creo que tú eres el protagonista de la historia y el que tiene la historia completa. Porque tú estabas con Mary, ¿verdad? Sí. Y estaba Mary esperando un hijo tuyo, ¿cierto? Sí. Y entonces, si estabas con Mary, tengo entendido que ustedes eran felices, ¿por qué te acuestas con Marlene una noche? Cuéntame, por favor, para poder entenderte. Sí, Andrea, yo fui a Michelle, con ella, con Marlene. Sí, pero yo la amo a Mary, que es mi pareja, ¿no? Y por eso yo le pido perdón a ella. Ahorita que me perdone por haber cometido error, ¿no? Ya ya hemos hablado, Dios. Y empezamos a hablar con ella y me perdonó. No es que se muera por abrazarte, te digo, ¿ah? Lo has abrazado, pero con una frialdad, ¿no? Lo has abrazado con una frialdad, pero... No, no... Yo no siento que sea tan fácil perdonar algo así. Sí. ¿No? Es fuerte y bastante. Porque desde el principio ya habíamos hablado con ella, me entendió, y hablábamos también. Sí, pero te digo, Michelle, supuestamente, porque si estábamos bien, ¿qué es lo que yo hice para que tú me engañes con ella? ¿En qué te fallé? ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que faltó de mí para que tú me engañes con ella? Y un de repente aparece diciendo que está embarazada ella y yo, yo sorprendida, ¿no? Y yo no sabía. Y me cayó con un baldazo de agua fría que ella estaba embarazada. Y al final dice que es su hijo y luego no le deja ver cuando quiere ver. Y no le pide plata, le pide plata y luego me dice que no le gane un sol. Yo le voy a dejar ver a él a las 7 de la noche, 8 de la noche. A ver, dame un segundo porque... Es hora y yo duermo. Dame un minuto, por favor, por favor, Marleni, porque la historia de la que está hablando Mary es una historia bastante común. Y muchas veces las mujeres, seguramente ustedes también que están viviendo una historia parecida, se preguntarán. Y es la pregunta que todas se hacen. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿En qué te fallé? ¿Qué fue lo que te faltó? ¿Por qué si estábamos bien? Fuiste, saliste y te acostaste con otra mujer. Después del corte en Andrea. Durante los 7 años cargar toda esa culpa y estar siguiendo ahí porque yo quiero el bienestar de mi hijo, ¿no? Más que todo. Y yo te amo y yo quiero que me expliques qué es lo que hice mal. Pero dile, pues, al motivo, ¿por qué? De ahí fue prácticamente un vacilón. Ni siquiera te tuviste el cuidado o la delicadeza de protegerte porque en algún momento a las dos las has embarazado al mismo tiempo. ¿Tú sientes en tu corazón que el niño es tu hijo o tú crees que no es tu hijo? Pero en mi corazón siento que no es pero porque tengo dudas. Señora me dice, pero no, que me habían hecho una brujería, que la habían hecho a mi pareja también, como con un muñeco vudú, porque en la carta me mostró. Así como usted tiene ahí en la mano, igualito, que la habían hecho la mano atrás y la habían enterrado en un cementerio con una ceniza. De brujería de tantos cuernos que te hayan puesto a ti. Tu hijo, Marleni, es hijo de Michelle y yo te quiero volver a hacer la pregunta. ¿Tú estás completamente segura de que tu hijo es hijo de Michelle? Sí, porque él ha sido uno con hombre que me ha metido. Que Mary haya tenido la valentía y enfrentarse a este dolor tan grande que es la infidelidad y esta duda de no saber si tú, pues Michelle, tienes un hijo con Marleni. Según los resultados de este examen de ADN, Lo que ha determinado el laboratorio Violinx es que Michelle Izquierdo Olor Tegui. Durante los siete años, cargar toda esa culpa y estar siguiendo ahí, porque yo quiero el bienestar de mi hijo, ¿no? Más que todo. Y yo te amo y yo quiero que me expliques qué es lo que hice mal. Pero dile, pues, el motivo, ¿por qué? De ahí ya fue prácticamente un vacilón. Ni siquiera tuviste el cuidado o la delicadeza de protegerte, porque en algún momento a las dos las has embarazado al mismo tiempo. Un vacilón. Esa hora no dijiste que era un vacilón, dijiste que era solo. ¿Tú sientes en tu corazón que el niño es tu hijo o tú crees que no es tu hijo? Pero en mi corazón siento que no es pero, porque tengo dudas. Señora me dice que me habían hecho una brujería, que la habían hecho a mi pareja también, como con un muñeco vudú, porque en la carta me mostró. Así como usted tiene ahí en la mano, igualito, que la habían hecho a la mano atrás y la habían enterrado en un cementerio con una ceniza. De brujería de tantos cuernos que te han puesto a ti. Tu hijo, Marleni, es hijo de Michelle. Yo te quiero volver a hacer la pregunta. ¿Tú estás completamente segura de que tu hijo es hijo de Michelle? Sí, porque él ha sido uno con hombre que me he metido. Que Mary haya tenido la valentía y enfrentarse a este dolor tan grande que es la infidelidad y esta duda de no saber si tú, pues Michelle, tienes un hijo con Marleni. Según los resultados de este examen de ADN, lo que ha determinado el laboratorio Violinx es que Michelle Izquierdo Olor-Tegui. Muchas veces las mujeres, seguramente ustedes también que están viviendo una historia parecida, se preguntarán. Y es la pregunta que todas se hacen. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿En qué te fallé? ¿Qué fue lo que te faltó? ¿Por qué si estábamos bien, fuiste, saliste y te acostaste con otra mujer? Esa es una pregunta que tú deberías responderle a ella. Esa es lo que yo quiero decir. ¿Qué hice mal, Michelle, para que tú me seas infiel con ella? ¿Te fallé y ya fue una sola vez que cometí error con ella? No, no estás entendiendo. No, no estás entendiendo. Que fallaste, fallaste. Que te equivocaste, te equivocaste. Ella te está preguntando por qué. Yo te voy a ayudar un poco, ¿ya? Ella te está preguntando. ¿Qué te faltó para que tú me seas infiel con otra mujer? Respóndele por qué le fuiste infiel. Sí, hice mal. Eso es lo que quiero entender y toda la vida he querido entender. Y te lo he preguntado. Tú no hiciste caso. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que a mí me duele durante los siete años cargar toda esa culpa y estar siguiendo ahí porque yo quiero el bienestar de mi hijo, ¿no? Más que todo. Sí. Y yo te amo y yo quiero que me expliques qué es lo que hice mal. Eso es lo que yo quiero entender. Bueno, Michelle no me has hecho nada mal, pero yo prácticamente, como te digo, te fallé. Fue una fiesta, fue casual, me encontré con ella y ya pasó las cosas con ella. Pero fue una sola vez que me encontré con ella. ¿Pero por qué? Te estás preguntando. ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Hice mal. No sé, dile, ¿por qué? Estaba tomado, me gustó la vida, la vida Marlene y, no sé, me quedé cautivado por su belleza. Sí. Estaba aburrida, aburrido de ti. No sé, respóndele lo que te dé la gana, lo que te nazca. Pero lo que ella está pidiendo es una explicación. Lo que pasa es que... No te amaba, no sé. Con ella, este, yo estaba en otra provincia y a veces ella se quedaba en otra provincia, donde que es provincia mía, ¿no? Y ya, este, con ella empezamos a hablar, con mi hija, una semana atrás y ahí me encontré con ella. Pero a ver, a ver, para tratar de entender lo que estás diciendo, ¿te sentías solo? Estabas aburrido, no sé. Sí, no sé qué me pasó, pero en ese momento me sentí sola y ya me conocí con ella. ¿Por qué tú no la amas entonces a tu mujer? Sí, yo la amo a ella. Y amaras, dile, pues, ¿por qué le hiciste? Por eso yo me... ¿Qué te está preguntando? Yo me encontré contigo y... Yo me encontré contigo, pero dile, pues, el motivo, ¿por qué? De ahí fue prácticamente un vacilón, creo, pero de ahí no... Yo no volví a verte nada más. ¿Un vacilón? No te volví a verte nada más. Esa hora no dijiste que era un vacilón, dijiste que eras solo, que no tenías ni pareja, que me ibas a llevar el medio año, que acabaste tú y a tus padres, y luego que te desapareciste. ¿Yo te voy a llevar a mis padres? Pero yo te digo, Marlene, tú como mujer, tú como mujer, un hombre te dice, estoy solo, ¿y en una noche te acuestas? Mira, yo no le conocí a él, supuestamente por eso le pregunto. ¿En una casa religiosa? ¿En una casa religiosa? Prácticamente a mí nunca me voy a hablar de esas cosas. No, en una casa religiosa, sé que es eso. Ya, mira. Deberías tener respeto si eres una religiosa, hubieras tenido respeto, que hablas de religión, no te vas a meter en una noche nada más. Acá yo estoy, lo que estoy viendo es el efecto contrario, ¿no? Es una muchacha que estudiaba en una suerte de internado, más bien que había estado todo el tiempo de alguna manera, pues, encerrada, por decirlo, y ella sale y se siente libre, y es como que le abre las puertas a la vida. Se encuentra con un muchacho llamado Michelle, que ya tenía una pareja, se supone enamorado de Mary, ella estaba embarazada esperando un bebé, vivía en el mismo departamento, me refiero en Ancash, pero en distintos lugares, a cierta distancia, se va a una fiesta, conoce a Marleni y se acuesta. Se han acostado una sola vez, que es en lo que ellos coinciden, y producto de este romance veloz, apasionado, lo que cuenta Marleni es que queda embarazada de un niño que ahora tiene siete años, va a cumplir siete, tienen casi la misma edad. Es decir, ni siquiera tuviste el cuidado o la delicadeza de protegerte, porque en algún momento a las dos las has embarazado al mismo tiempo. Estamos hablando de dos niños que podrían ser hermanos, digo podrían porque ya llegó el examen de ADN, el resultado, perdón, gracias Jeff, aquí está el resultado del laboratorio Violinks. Y hoy vamos a saber si es que tu hijo, Marleni, es hijo de Michelle, yo te quiero volver a hacer la pregunta, ¿tú estás completamente segura de que tu hijo es hijo de Michelle? Sí, porque él ha sido uno con hombre que me he metido. El único, en ese momento evidentemente. Es difícil la situación y es muy complicado para Mary vivir con esta duda. Imagínense ustedes, más allá del perdón, esta duda terrible de no saber si Michelle es papá del hijo de Marleni. Bueno, Andrea quería decirlo, una cosa que me... Antes que nada, antes que nada, antes que me digas algo, te quiero preguntar si es que tú tienes dudas o tú estás convencido de que el hijo de Marleni no es tu hijo. No, yo tengo dudas. Dudas, ¿tú sientes en tu corazón que el niño es tu hijo o tú crees que no es tu hijo? Pero en mi corazón siento que no es, pero porque tengo dudas, todo esto es dificulto. ¿Cuántas veces has visto al niño? Yo en 2019 recién pude volver de ahí. ¿Cuántas veces lo has visto en estos siete años? Casi siete años. He visto en tres, cuatro ocasiones. Tres, o sea, nada, imagínense ustedes. Ella trajo, prácticamente el niño estaba en provincia. Ya, pero eso no importa. El que quiere ir a ver a un niño, si sospecha que es tu hijo, ¿qué hace? Pues viaja, viaja. Y ella, por mediante el año 2019, yo me contacté con ella y me dijo, yo le pregunté. Por mediante Facebook yo me contacté. Pero tú ya sabías que ella había tenido un hijo. Sí. Desde el inicio. Pero cuando ella estaba embarazada, yo no sabía nada. ¿Cuándo te enteras? Yo me entero cuando ella tenía cinco meses recién. ¿De qué? Cinco meses de embarazo. Ya, pues, entonces sí sabía. Sí, pero yo prácticamente yo le dije por eso. Es bien fácil, a veces para los hombres, ¿no? Voy a esperar, voy a esperar que nazca el niño, yo le dije. Ya, nació y... Y ahí nació antes de cumplir meses. Y yo le dije, no me denuncias, no, vamos a arreglar bien el hijo. Pero te denunció, porque yo tengo aquí, es decir, para la ley, el juez ha determinado, declara fundada la demanda de alimentos y tú tienes que pasarle desde el 2015 150 soles. Y para la ley, tú eres el padre. Entonces, quiero saber si él ha cumplido con la pensión. No ha cumplido. No ha cumplido. Acá, no has cumplido con la pensión, se te van a ir juntando los devengados, esa deuda. Y esto es terrible, porque cuando no pasas la pensión de alimentos que te ha ordenado el juez, estos 150 soles, más allá de tus dudas, puedes terminar preso. Lo que pasa es que yo sospecho algo, alguna brujería que no se ha causado por parte de la señora Marlene. ¿Qué brujería hablas? Yo no creo en esas cosas, no existe en mi pueblo eso. ¿Qué brujería? ¿Qué es brujería según tú? Yo solo creo en Dios que no existen esas cosas para mí, prácticamente. Bueno, lo que pasa, yo me sentía mal en años 2019. ¿Ya? ¿Mal cómo qué? Yo me sentía que no podía hacer las cosas, no me daba ganas de hacer nada, prácticamente deprimida. ¿Ya, pero fuiste al médico, fuiste al doctor? Sí. ¿Y qué te dijeron? Y no, que yo no tenía nada. ¿Ya? Y prácticamente, y de ahí yo seguía así, ¿no? Por las semanas me alteraba, o sea, que me daba, como que alguien me decía algo, ¿no? Que haga. Y en mi trabajo me sucedió que me pasó eso. ¿Ya? ¿Y de ahí? Y de ahí, la señora que yo trabajaba me llevó a una señora que sabía supuestamente, porque ya me habían mandado al doctor todo. ¿Con una señora qué? Sabía, o sea, que a tocar pulsos, o sea, sí, porque yo también no sabía de esa parte, ¿no? ¿A una curandera? Sí, a una curandera. Y la señora me dice, pues, ¿no?, que me habían hecho una brujería, que la habían hecho a mi pareja también, como con un muñeco vudú, porque en la carta me mostró, así como se tiene ahí en la mano, igualito, que la habían hecho la mano atrás y la habían enterada en un cementerio con una ceniza. ¿Ya? Entonces, este es un muñeco vudú donde, esto es lo que según tú, la curandera a la que tú acudiste, te estaban haciendo. Sí, es de lo que la han hecho a él y a mí también, sí. ¿Tú sabes algo de esto? No, yo no sé, ni sé qué existe. ¿Y de dónde sacas que puede hacer? Lo que pasa es que en nuestro país hay mucha gente que cree en la brujería, yo honestamente no creo en la brujería. Sí, yo también me creía, Andrea, porque por curiosidad acudí a uno que sabía si me lo revelaron, que sí es cierto. ¿Que esto, que ella sí, que, y tu foto estaba aquí, supuestamente? Sí, mi foto y de mi esposo. ¿Para qué? Para... Para que se reparen, para que todos nos lo llaman. ¿Tú crees que ha sido ella la que ha hecho algo así? Porque ahí por su pueblo dice que siempre hacen ese tipo de cosas. ¿Tú tienes idea de algo de lo que está hablando Mary, Marleny? No, porque en mi pueblo no existen esas cosas, tampoco creen en esas cosas. ¿Tú crees en la brujería? No, yo solo creo en Dios que cosas que no existen no creo. Ok, vamos a conocer ahora a Rosemary. Rosemary es la mejor amiga de Marleny. Bienvenida, Rosemary, adelante, por favor. ¿Cómo está, Rosemary? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está? Siéntate, por favor. De brujería de tantos cuernos que te han puesto a ti. Sí, porque ella se ha metido en mi relación. No se metió, él le dijo que estaba solo. Y yo, ¿por qué? Él también le ha dicho, pero es su culpa, de él no es mía. De él es su culpa. Ya, pero a mí, ¿por qué me dices? Dile a él. Tú eres bien sinvergüenza de venir acá y decirle que ella se metió en tu relación. Cuando tú le dijiste a mi amiga que estaba solo, le llamabas. ¿Y al momento que yo le dije que estabas en su lado? Ella me contaba a mí. ¿Te contaba? Me decía. ¿Tú no sabes? Lloraba. ¿Tú no le dijiste en qué momento? De dignidad. Sí tengo dignidad, mujer. ¿No tienes amor propio? ¿Vienes a defender acá a este hombre? No vengo a defender. Sí, vienes a defender. No quiero sentirme bien y es por eso que yo estoy acá. Y quiero saber la verdad si es su hijo. No es que vengo a defenderlo a él. Si es su hijo. ¿Y vienes a decir que no es tu hijo? Yo le entiendo a ella. A mí también me engañaron. Me dejaron cuando tenía nueve meses de embarazo. Se fue con una señora. ¿Pero ella cuántos meses se va atando? ¿En cuántos meses se ha nacido? ¿Pero qué tiene que ver el hecho de que pueda nacer? Los niños pueden nacer a los siete meses. Claro. Niños siete vecinos. Sí, Andrea, pero lo que pasa es que ella dijo que nació cuando cargó tres arrobas de trigo faltando un mes. Eso es lo que dice ella. No, no nació faltando un mes, faltó una semana para que nazca. ¿Una semana? Una semana. Ya, ¿y cuándo te encontraste con él? Treinta y una de julia nací él. Iba a nacer por ocho de agosto. Yo quiero saber algo. Yo te digo, ¿en cuánto te acostaste con él? Sabrá, pues no es que te acostaste. No, tú también sabrás, tú eres la que te has acostado también. Yo, ocho de diciembre. Saca los meses. Bueno, pero te está preguntando, pero te está preguntando, yo creo que aquí estamos para saber la verdad. Y yo entiendo que tú llegues Rosmery, molesta, porque claro, cuando uno la escucha, ella está indignada porque le ha vivido una historia parecida. Yo he vivido a Andrea lo mismo que ella. A mí me dejaron cuando tenía ocho meses de embarazo. ¿Y qué se siente cuando te quedaste? Se siente mal. Cuéntame. Yo lloraba, he llorado. Y encima que viene, me viene a engañar, viene a pedirme perdón, pero no lo perdoné. Por mi hija, por mi bien, quiero ser tranquila. Por mi hija, ahorita estoy saliendo adelante con mi hija. Y yo sé lo que ella está pasando ahorita también. Claro, pero aquí quizá la situación es peor porque además dudan de lo que ella dice. Claro. En tu caso, ¿no dudaban? No, no dudaban. Entonces es más complicado todavía. Sí, claro. Porque hablamos, tú has hablado, tú has mencionado la palabra dignidad. Ten dignidad. Yo no creo que Mary no tenga dignidad. Yo lo que creo es que es una mujer que lleva más o menos siete años dudando, sufriendo, porque es como tener una espina clavada en el corazón. De no saber si es que tu esposo, el hombre que tú amas, es el papá de otro niño. Que además, imagínate, tiene casi la misma edad de tu hijo. Claro. Y cuando hablamos de niños, hay que tener mucho respeto. Porque también estamos hablando de dos niños que de pronto podrían ser hermanos. Y que tienen todo el derecho de tener una relación. Porque vendrían a ser hermanos por parte de papá. Yo no sé si realmente el hijo de Marleni es tu hijo, Michelle. No lo sé. Lo único que sé es que el resultado está aquí. Está aquí en este examen. Y en unos minutos vamos a saber la verdad. Pero lo que sí sé es que para la ley, debido a la demanda de alimentos que ella te interpuso, tú eres el padre. Pero a ti parece que no te importa lo que ha dicho el juez. Porque no estás pasando la pensión. ¿No te estás dando cuenta que para la ley tú eres el papá? Pues yo con ella no pude contactarme. Yo no me hablaba nada de... Te preguntaba a la víctima, pues. Porque además, yo no entiendo. ¿Cómo tú cortejas a la gente? Porque aquí tú... Yo en 2019 recién me contacté con ella. ¿Con qué tono de voz lo haces? Porque a veces pasa... Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Muchas veces vienen los hombres y te hablan con una voz de... Sí, yo en realidad... ¿Así hablas tú o tú hablas fuerte? ¿Así habla él? Sí, así es su voz. Entonces, ¿y cómo caíste tú? Porque viene un hombre con tan poca... Con tan poca fuerza a hablarme... Hablarme, hola, que... Así hablas, como si tú fueras la víctima de la historia. No, lo que pasa es que yo me encontré con ella en 2019. Ahí estás hablando mejor, ya ves. Hablas con fuerza, pues, como hombre. Hablas. Del año 2019 yo le pasas a mi soldado. Quiero preguntarte algo, algo, Marleni. ¿Tu hijo sabe que él es el padre? ¿Te pregunta por él o qué? ¿O qué te ha dicho? No, porque él no pregunta, porque una vez le llamó y le prometí que le iba a comprar su zapato, su ropa, creo. Y no le compro por él. Desde ahí está a resentir. No, no pregunten. Ya, eso es más triste todavía. ¿Y qué es lo que a ti te duele, de esta historia? Nada, porque él siempre sigue negando, negando. Pues, bueno. Es que yo no niego. Yo le he dicho a ella que me haga ver. Házme ver. Yo quiero encontrarme con mi hijo. Yo quiero ver. Ella no me quiere. ¿Qué? ¿A las noches quieres ver a ti, hijo? ¿A las 7 de la noche? ¿A las 8 de la noche? ¿A las 7 de la noche te vas a hacer ver? ¿A qué hora yo te envío mis ojos? En las mañanas, más tarde voy a ir. ¿Tú no quieres? Yo tengo en el celular, yo tengo bien claro, a las 7, a las 8 de la noche quieres ver. Yo te dije, si quieres ver a ti, hijo, yo te llamo en las mañanas. Los domingos puedes venir de 9 a 10 de la mañana. Vamos a parar un rato aquí y yo les quiero decir algo. Primero, yo valoro el hecho de que ustedes tengan la confianza de venir aquí al programa para saber la verdad de una historia. Sobre todo, que Mary haya tenido la valentía y enfrentarse a este dolor tan grande que es la infidelidad y esta duda de no saber si tú, pues, Michelle, tienes un hijo con Marleni. Eso es algo que yo valoro y gracias por estar aquí en el programa. Pero hoy vamos a saber la verdad de una historia y sí te quiero decir que si es tu hijo, si efectivamente estás diciendo la verdad, Marleni, pues, él tendría todo el derecho de estar cerca de tu hijo. Y la historia puede cambiar el día de hoy. Pero primero vamos al video de Laboratorios Violinks y luego voy a abrir el sobre. Ahora sí, te voy a volver a hacer la pregunta, Marleni. ¿Tú estás convencida, segura de que es Michelle el padre de tu hijo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y tú, Michelle, ya sabemos que dudas. Sí, yo tengo dudas. Si es mi hijo, yo normal, me responsabilizo, me hago encargo de mi hijo. Por eso a él yo le he hablado, yo quiero ver, yo quiero conocer. Aunque sea, yo salgo y compro su ropita o quiero comer, quiero juntos y ella no quiere. Bueno, vamos a saber hoy día la verdad y si es tu hijo, bueno, hablaremos con el abogado y él nos va a dar la solución. Nos va a sugerir qué es lo que podemos hacer el día de hoy para que un niño de siete años, además, tenga la vida que merece, ¿no? La identidad que merece. No, pues, si es mi hijo, yo estoy apto para darle todo. Ok. Se lo está diciendo. Vamos ahora sí a leer cuál es el resultado. Marlene y Anette de la Cruz, Asensio, se es la madre. Ahora vamos a saber si es que Michelle es el papá. Según los resultados de este examen de ADN, lo que ha determinado el laboratorio Violinx es que Michelle Izquierdo Olortegui... No es el padre. ¿Qué? No es el padre. Marlene. No es el padre. ¿Qué? Me dice, ¿qué? No, sí, ¿qué? ¿Qué digo yo? ¿Por qué le culpaste, mujer? ¿Por qué le dijiste? Yo solamente vine a defender a Marlene. No es el padre. Mira, 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 como tu amiga te deja. Mira, 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 mira. ¿Cómo me culpaba, ya ves? ¿Por qué lo dijiste? Ella me decía que tú eres el padre, ni siquiera me conocía a mí. ¿Por qué? Porque él es el padre. ¿Por qué? No, no es el padre. Mira. No lo puedo creer. ¿Por qué, mujer, haces daño a tu hijo? Tú le dijiste que él es su papá. ¿Por qué lo dijiste eso? ¿Por qué me incriminaste a mí para vivir mal con él, discutiendo? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué no fuiste consciente? A ver, mira, 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 Marlene, el examen de ADN ha determinado que él no es el papá de tu hijo. Estoy de verdad que estoy en shock porque hasta ahora no puedo creer cuánta mentira puede haber. Y no estamos hablando solamente de un hombre, estamos hablando de tu propio hijo, de un niño que desde el inicio les dije a ustedes que estábamos por la identidad de un niño haciendo el programa porque un niño merece tener una identidad, merece tener un padre. Tú lo has demandado, el juez ha aceptado que él es el padre ante la ley, él tiene que pasar una pensión de alimentos de 150 soles, él podría irse preso y tú has mentido. Porque él no ha mentido, no has mentido, no solamente no has mentido, sigues mintiendo, que es lo más triste. No, yo no he mentido porque él ha sido el único hombre que no va a mentir. No, sigues mintiendo porque eso no miente. Te estoy diciendo que el examen sale negativo. No sigas, no seas mentirosa. Negativo, y te voy a explicar algo, el laboratorio Violinx también trabaja con el poder judicial, es un laboratorio de prestigio. Acá estamos hablando de un niño, de algo muy serio, entonces no puedes seguir mintiendo. Tendrías que decir la verdad. Y mira, te digo algo más, y no por ti, lo hacemos por tu hijo, porque tu hijo merece saber quién es su padre. Y si tú dices quién es el padre, podríamos ayudarte con el doctor Roberto Miranda para llegar hasta el final y que tu hijo tenga la identidad que merece y que no viva a tu hijo con una duda y con esta incertidumbre terrible de no saber quién es su papá. Eso no es justo para tu hijo. Y si te equivocaste, pues dime, equivoqué. Pero no sigas mintiendo porque es peor. Ahora que no me equivocaste, ahora que con él nomás me metí, yo no me metí más con él. Entonces, ¿qué? La ciencia miente. Yo no soy el padre, yo te dije bien claro. Por eso yo te estoy diciendo, tú has sido el primer hombre que me metí. Yo te dije a ti bien claro, yo te dije bien claro, que no se enteran nadie entre los dos, hay que solucionar, yo te dije. A ver, vamos a... ¿Tú estás segura que es mi hijo o no? Dime la verdad, yo te dije. Y tú me dijiste, sí, ahora tú vas a ir preso todo y tú vas a poder ir en el cárcel. ¿Me dijiste? Dime la verdad, por favor. ¿Me dijiste así? Mira, dime la verdad. Por favor, dime la verdad. Si quieres, mira, si quieres no me digas el nombre de la persona porque tienes todo el derecho de guardar el nombre. Pero por lo menos... No, porque prácticamente yo no lo voy a negar porque él así primero... Pero te estoy diciendo que el examen de ADN sale negativo. No es lo que tú digas, lo que yo diga, entiéndeme. Lo sé, yo lo entiendo, pero yo no me metí más con nadie. Bueno, ¿qué te puedo decir? Doctor Roberto Miranda, nos podemos quedar aquí hasta el final. Yo no la puedo obligar a que diga la verdad. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Paso más. ¿Qué te pones tú ante este resultado? Vamos a levantarme, por favor. ¿Qué tal, Andrea? Aquí realmente hay daño para Mary, para Michelle y para el niño, sobre todo, como ya lo has dicho. A ver, acá hay algo terrible, doctor Roberto Miranda, porque es, te lo voy a tener que decir, ha mentido. Ella ha mentido, no sé si deliberadamente, no sé si porque ha estado confundida, por más que ella insista y tú vas a morir hasta el final diciendo que no es. Pero el examen de ADN finalmente manda el resultado y lo que ha determinado es que él no es el padre. Lo terrible es que él ya está demandado por alimentos, ya para el juez, él es el papá ante la ley, ya incluso tiene que pasar una pensión de alimentos de 150 soles. Y por último, y usted sabe, si él no termina, si él no pasa la pensión, puede terminar preso. O sea, es decir, ella le ha arruinado la vida, para decirlo de alguna manera, y no solamente a él, sino a un niño que está creciendo en medio de una mentira, sin saber quién es su verdadero padre. ¿Qué se puede hacer el día de hoy, doctor Roberto Miranda? Bueno, le invocamos, le invocamos a Marlene que facilite y allane la impugnación de paternidad que deberá hacer Michael judicialmente, de modo tal que pueda, pues, determinarse a través de esta prueba de ADN que el verdadero padre, en todo caso, vendría a ser alguien que conoce seguramente. Marlene no quiere decirnos ahora, pero en definitiva, el nombre y el apellido y la identidad tendrá que en su momento ser conocida. Y otro aspecto también, Andrea, es que debe ponerse en conocimiento del juzgado este resultado, para que no se vayan a generar desvejados que lo podrían llevar efectivamente, como lo has dicho, a la cárcel a Michael. A ver, doctor Roberto Miranda, le voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Tú vas a insistir en que él es el padre o tú vas a recapacitar y vas a decir la verdad? Yo no tengo nada de verdad. La única verdad es esa que tengo que decir. Ok, vamos a unir en su ley. Doctor Roberto Miranda, no la vamos a convencer. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarlo a Michelle. Pero, Andrea, mira, yo no, prácticamente yo no le reconocí al niño, no le he firmado nada. Espérame, espérame, espérame. Doctor Roberto Miranda, ¿qué hacemos? Ella no va a entender, a ella no le da la gana de decir la verdad y no podemos obligarla. Así que tenemos que actuar nosotros de manera justa. ¿Cómo vamos a ayudar a Michelle para que Michelle pueda salir de esto? Legalmente vamos a tener que presentar una demanda de impugnación judicial de dicha paternidad y además presentar ante el juzgado de la provincia de Antonio Raimondi un escrito para que cese esta obligación alimenticia, pues se va a generar unos debencados que podrían llevarlo a la cárcel a Michelle. Es decir, ¿usted va a ayudar a que Michelle de una vez por todas, a través de un escrito, a través de un proceso, le diga al juez por si acaso ella ha mentido, él no es el padre, es injusto que él se vaya a preso y ¿quién le devuelve todo el dinero que él pueda haberle dado durante todos estos meses? Así es, en efecto, Andrea, esa es la consecuencia legal de una falsa filiación que Marlene ha cometido al momento de inscribir al niño con el nombre de un padre que no era el padre biológico y además inducirlo a error porque él ha efectuado el reconocimiento en dicha partida. ¿Se puede revertir esto en algo? Es decir, ¿él podría demandarla a ella por esta mentira? Bueno, es una indemnización que podría presentarse como una demanda, habida cuenta que hay daño psicológico, daño moral, incluso la familia se ha visto afectada. Mary misma se encuentra en esta situación en la que su calidad de pareja de Michelle ha sufrido también este tipo de consecuencias por esta falsa filiación. ¿Quieres demandarla a pedir una indemnización? ¿Quieres hacerlo? Sí. Bueno, doctor Roberto Miranda, manos a la obra. Perfecto, manos a la obra, Andrea. Ok, muchísimas gracias doctor Roberto Miranda, gracias Mary por estar aquí. Gracias Andrea. Igual, más allá de que se sabe la verdad ahora y que sé que tú vas a poder dormir en paz, cuida tu relación, ¿no? Y no vuelvas a cometer el mismo error. Si sabes a lo que me refiero, el ingenio. Sí, muchas gracias Ander por su apoyo y estoy ahora más tranquilo, ya no tengo dudas, nada que pensar en mí, será mi hijo, nada. Ok. Ya ahora estaría tranquilo y feliz con mi pareja, con mi hijo que tengo. Y cuida tu relación. Sí. No la vuelvas a traicionar. Cuida. Gracias, Ander, por tu ayuda. No, gracias Mary por la confianza, por haber estado aquí. Y ojalá que recuperes la confianza, que yo sé que no es fácil. Trata de recuperar la confianza y, bueno, que sean felices. Ya saben la verdad y ahora el doctor Roberto Miranda te va a ayudar a solucionar este problema legal. Y a ti, ¿qué te puedo decir? Yo lamento mucho que tú sigas mintiendo, pero eso ya está. Te hemos tratado de decir que por favor digas de una vez la verdad, tú quieres seguir mintiendo, yo no puedo hacer más. No se puede ser tan cínica en esta vida realmente. O mejor dicho, sí se puede, sí se puede. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchísimas gracias. Marlene, ¿y por qué eres mentirosa? ¿Por qué le dijiste que es su hijo? Dí la verdad, tú me hablas de dignidad. Y tú no quieres ni dignidad. A mí me le dices, ven, dignidad. Ya está diciendo la verdad. Yo tengo dignidad, mujer. Yo tengo dignidad, mujer.